El mago es el ser humano en su plenitud vital, en el pleno uso de sus funciones, de sus capacidades, de sus poderes inherentes al espíritu humano. Entonces, retorno a la naturaleza, que es el palacio de la magia. Ya un edificio, una casa, una habitación, una iglesia, una catedral, eso ya es en segundo lugar. Si podemos tener en la casa un rinconcito dedicado a la magia espiritual, un oratorio como se tenía en las casas antiguas, una habitación o una esquina de una habitación, tener un altarcito donde usemos la naturaleza. ¿Cómo se llama la naturaleza en un altar? Con los cuatro elementos. ¿Cómo se llama la naturaleza en un altar? Con los cuatro elementos.